La Fiscalía de Estambul ha ordenado el arresto de 162 funcionarios de tribunales y prisiones en relación con el golpe de estado fallido. La policía ha registrado este viernes tres juzgados para detener a 87 de sus empleados. Además han efectuado redadas en tres centros penitenciarios, entre ellos la cárcel de Silviri, la más importante del país. Pesan órdenes de arresto sobre 75 trabajadores y guardias de seguridad y otros 1.500 han sido suspendidos. Ankara ha pedido también el cierre de 20 cadenas de televisión, en su mayoría de propiedad kurda, acusadas de hacer propaganda terrorista. Un movimiento que alimenta las críticas de la comunidad internacional, que cree que el presidente utiliza la respuesta al golpe para perseguir a la oposición. 32.000 personas han sido detenidas y más de 100.000 han perdido su trabajo en esta purga. La Fiscalía acusa a los detenidos esta mañana de tener vínculos con el clérigo islámico Fethullah Gulen, a quien considera instigador del golpe. Ben Gulen, exiliado en Estados Unidos, lo niega.